Soy Marina Labau, tengo 37 años y he sido campeona olímpica, mundial y europea en la especialidad de windsurf. Mi vida ha sido totalmente ligada al mar, pero ha dado un giro de 180 grados. Ahora soy madre y propietaria de una red de apartamentos destinado al turismo deportivo en Tarifa. Cuando miro atrás, siento un gran orgullo por todo lo que he creado. Mi trayectoria deportiva, mi carrera profesional y mi familia. No son cosas fáciles, porque ya ves, después de haber sido medallista olímpica y encima con una niña, sigue y va por otra medalla, pero no va a unos juegos por decir, bueno, no, no, fue, como decimos nosotros, a muerte, ¿no? A por los Juegos de Río 2016, ya con una familia. Luego vuelve a enfrentarse a otros juegos, pero ahora ya con un negocio por medio. O sea que yo creo que se plantea retos que ya sabe que son difíciles, pero sabe que los va a poder alcanzar. Siempre pienso que ganar unos juegos olímpicos es lo máximo, ¿no? Y bueno, después sí he logrado, me dedico a la inversión inmobiliaria, pero bueno, al final son números, ¿no? Y bueno, también mi niña, que estoy locamente enamorada, que tiene nueve añitos. A mí me gustaría de mayor salir a surfear como mi madre. Era muy divertido. Íbamos bajando, íbamos a Brasil, a un montón de sitios. Mola. Parece fácil, pero luego es difícil. En la vela hay que tener, hay que ser buena en estrategia, en táctica, en técnica, aparte del físico. Y ella tenía esas tres patas muy bien trabajadas. Entonces, claro, se veía que podía llegar lejos y sobre todo lo vi cuando hubo el cambio de tabla. Estaba claro que sí. La verdad es que íbamos allí ya esperando que la podía conseguir. Yo no me imaginaba ni llegar a unos Juegos Olímpicos, ni ganarlo en ese momento, ¿no? Simplemente todo va surgiendo, es poco a poco, ¿no? Yo diría que he tenido muy buenos entrenadores. He tenido siempre un equipo alrededor mía de profesionales increíbles. Yo diría que los mejores. Mari Carmen ha sido una de estas personas especiales que han estado siempre a mi lado. Cuando yo empecé a competir, ella era la olímpica y ella era la que estaba en el equipo y para mí primero fue mi referente. Estuvimos creo que un par de años compitiendo juntas y ella ya lo dejó y entró directamente como médico de la federación. Y ella ha estado siempre a mi lado. Hemos ido a todos los campeonatos juntas, siempre ha estado en los Juegos Olímpicos. Y bueno, como deportista siempre necesitas un buen médico a tu lado porque siempre tienes lesiones y siempre tienes problemas. Ella ha tenido muchos momentos duros. Yo creo que un momento que le marcó fue cuando justo antes de los Juegos perdimos a su entrenador, que falleció. Y Kimme ya lo lleva por dentro y eso creo que le marcó mucho y le hizo casi más fuerte para después devolverle esa medalla. Entonces yo creo que esos fueron momentos que ella tuvo que tener una fuerza mental muy grande para decir este proyecto lo hemos hecho juntos y yo lo voy a terminar por él. Si ser deportista profesional estás agotada, siempre vas al límite de tu agotamiento físico, a eso le tienes que meter, ser madre, dormir pocas horas y estar pendiente de tu bebé, pues la verdad es que fue súper duro. Y también ha sido el condicionante por el que yo dejé de competir y dejé el mundo olímpico, porque tu niña es tu niña y los años se van y te lo pierdes. Entonces fue el momento que la decisión que yo dije, oye, yo quiero tiempo para disfrutar de mi niña. Y siempre he querido eso, ese momento en el que las dos podamos estar juntas en el agua navegando. Me voy con mi madre, con la caravana, me voy a Portugal y surfeamos, vamos a la piscina, vamos a la playa. Me ha enseñado cómo coger la vela, cómo poner los pies. Me gustan hacer volteretas. A veces hago surf, a veces windsurf o wing. Y bueno, vivimos en el paraíso del windsurf, paraíso del viento, así que tenemos la suerte de poderlo hacer cualquier día de la semana. Yo a los 17 años me vine a vivir a Tarifa y bueno, viendo al precio que se alquilaban las casas en verano y lo que te costaba, pues en vez de alquilar decidí comprar. Y era mi casa, pero como en verano viajaba, pues la alquilaba. Entonces vi que era un negocio, el comprar una casa y alquilarla en Tarifa, pues que tenía una rentabilidad muy buena. Y a medida que fui ganando campeonatos y consiguiendo buenos resultados y becas, pues siempre he estado invirtiendo. Y bueno, a día de hoy me dedico a eso. Se puede decir que antes era windsurfista y mi hobby era las casas. Ahora me dedico a las casas y mi hobby es el windsurf. Como empresaria, pues a algún sitio llegará. Yo la veo en otro juego, fíjate. La veo en tantos sitios, la veo en tantos sitios porque es que no tiene fin. De repente decide que va a dejar los Juegos y se mete en una clase que quién dice si va a ser futura olímpica otra vez. Es que igual el windsurf iba a ser olímpico dentro de nada y ya ella lo está practicando. Ella siempre fue un poquito como por delante, ¿no? Y nunca nos extrañemos que pueda volver otra vez al tema olímpico. Ella, la competición, tiene una mentalidad muy competitiva. Yo creo que en el mar encuentra la par. Nos pasa a muchos, ¿no? Los que hemos estado tan cerca del mar y nuestra vida está así. Mira el nombre que le pusieron, ¿no, Marina? Es que siempre, de siempre ha estado vinculada al mar y si no hace un deporte, hace otro. Yo creo que ella encuentra la tranquilidad en el mar que igual no lleva por dentro. No sé.